Uno de los mayores enigmas de la existencia es esa sensación de creer que se ha estado en un lugar que hasta ahora se visita o que ya se había vivido esa conversación particular o haber experimentado ese momento alguna otra vez. A eso se le denomina déjà vu y según las estadísticas casi dos tercios de la gente lo ha sentido a lo largo de su existencia. Nunca se ha sabido la causa concreta. ¡Presentamos el gran misterio de los déjà vu! La perspectiva científica Se ha aceptado una explicación general y popular que consiste en que este fenómeno se origina por una falsa maniobra que ejecuta el cerebro a la hora de organizar los recuerdos. Sin embargo, esta hipótesis ha sido derrumbada por los experimentos y exámenes con escáner, realizados con resonancia magnética, mismos que permiten deducir que el cerebro revisa la memoria a corto, mediano y largo plazo, muy similar a quien busca archivos de imágenes en una carpeta. Otros estudios que han aportado a resolver este misterio de los déjà vu son los que dirigió el Dr. Akira O'Connor, un psicólogo especializado junto con su equipo de trabajo de la Universidad St. Andrews, en Escocia. Se pidió la colaboración de un voluntario, a quien se le leía en una serie de palabras ligadas a un contexto determinado, como cubiertos, alimentos, platos, chef, restaurante, etcétera, solo que sin pronunciar el término que las vincula a todas, que sería comer. Tiempo después se le pregunta al voluntario del experimento que diga las palabras que recuerda se le mencionaron y tiende a decir que, igualmente, escuchó decir, comer. Todo esto sirvió para concluir que, de ese modo, se resulta implantando una memoria errónea. El equipo de investigadores a cargo del Dr. O'Connor, exponen que sus observaciones indican que durante el proceso del déjà vu, el cerebro comienza a verse confundido con la resolución de conflictos y toma de decisiones, en la forma como revisa su fuente de archivos de los recuerdos. Específicamente, ocurre un fact-checking, un proceso en el cual el cerebro se confunde por alguna clase de error almacenado, y entra en un choque entre lo vivido realmente, y lo que se cree haber presenciado. Como conclusión final de los científicos respecto de este fenómeno, es que el déjà vu es como una especie de señal de que el cerebro está trabajando adecuadamente, por eso los déjà vu son, en su mayoría, experimentados por gente joven y no en adultos mayores, porque en su caso la memoria sí empieza su ciclo de deterioro. La perspectiva paranormal y metafísica Diversas escuelas de tipo esotérico y espiritual creen firmemente que los déjà vu, que en español traduce del francés ya visto, se tratan de breves recuerdos de vidas anteriores o también de desdoblamientos astrales involuntarios que se han experimentado en días previos al fenómeno. Se dice que cuando una persona está durmiendo, su alma se sale de su cuerpo y es capaz de visitar el pasado o el futuro, y por eso, así podría explicarse claramente esa sensación. Igualmente, en esas corrientes filosóficas y místicas como el budismo, gnosticismo, taoísmo oriental, hinduismo, rosacruces, mazones, etcétera, se afirma que las existencias anteriores son un hecho más que comprobado y que siempre tendemos a repetir los mismos dramas, comedias y tragedias de vida en vida y hasta nos encontramos con las mismas personas. Esta sería otra razón de los déjà vu. Por otra parte, se hallan las hipótesis de la conspiración y de la ufología. Ellos consideran que el déjà vu es todo un salto en el tiempo y en el espacio, que comúnmente se produce por abducciones extraterrestres, puesto que las víctimas son sometidas al control y borrado de memoria. A la mayoría de las personas que aseguran haber sido raptadas por una nave espacial y que se les ha efectuado hipnosis regresiva, demuestran un gran vínculo con el déjà vu. De acuerdo con esta teoría de los saltos temporales, cada vez que se abren puertas interdimensionales se modifica el sistema temporal del cerebro de muchos humanos. Por ejemplo, el investigador David Icke asegura que los experimentos llevados a cabo en el CERN, el colisionador de hadrones en Suiza, afectan gravemente nuestra percepción del espacio-tiempo. Una de las razones también por las que pareciera que el tiempo va más rápido ahora que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!